Tú tienes una cosa que sabes que hay, me encantas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que hay, me encantas, me encantas Me gusta como bailas, como te mueves, me gusta como besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me apreta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me empate Todo aquello que busca, lo que yo necesito, me encantas Tú tienes eso que me encanta, que me apreta la garganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apate Todo aquello que busca, lo que yo necesito, me encanta Cuando me mira